Basahaun es una figura mitológica importante en el folclor vasco. Se le conoce como el señor de los bosques y protector de la naturaleza, que habita en zonas remotas e inaccesibles, cuidando los árboles, los animales y el equilibrio de la naturaleza. El Basahaun suele representarse como una criatura alta, robusta y peluda, con un aspecto que recuerda al de un hombre salvaje o un gigante. Se le conoce por guiar y proteger a los pastores y sus rebaños, así como por enseñar técnicas como la agricultura y la metalurgia. Cuando se acercaba una tormenta o lobos, el Basahaun gritaba y silbaba para alertar a los pastores. A cambio, era recompensado con un trozo de pan que recogía cuando los pastores dormían. La figura del Basahaun es una parte importante del folclor vasco y sigue siendo una figura popular en la cultura contemporánea, apareciendo en libros, películas y otras formas de arte. Simboliza el conocimiento ancestral y la sabiduría de la naturaleza. Su presencia en la mitología refleja la profunda conexión del pueblo vasco con la naturaleza y la importancia de preservar el medio ambiente.